Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les habla W. Valder, Maro Martínez, presenta con los ojos cerrados a el DJ que los demás respetan. Las personas están solitos, se sienten tristes, porque te fuiste, fuiste. El DJ del CD más vendido en Venezuela, desde Caracas. Y Maracay, el papá de la salsa, la perfección latina. Lenin, solo hay uno, y es el Guzmán, DJ oficial de Producciones 100%. El encuentro fue ideal, para un amor comenzar. Sufió la conversación, el tema éramos los dos. Me contaba de su vida, me contaba de la mía. Muchas cosas en común, nuestras historias tenían. Nos seguimos encontrando, en el mismo boulevard. Hemos hecho en nuestro mundo, y nuestra forma de amar. Cambió su vida, cambió la mía. Hoy compartimos las noches frías. No existen ya las camas vacías. Porque hay amor, porque hay amor. Somos amigos, también amantes. Sin importar lo vivido antes. Volamos juntos hacia el futuro. Siento en mis labios, siento los luchos. Nos entregamos. Pensar que te decía, nunca jamás podré alejarme de tu amor. Pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate. Y ahora que no estás, la nada se llevó, detrás de ti una ilusión. No importa si no estás, no merecí jamás, ni siquiera pensar en ti. Pensar que te decía, nunca jamás podré alejarme de tu amor. Y pensar que estaba en mí, que te dijera una palabra, quédate. Y ahora sin nada, pero es tarde, no puedo amarte más. Solo me queda a mí pensar. Solo me queda a mí pensar. Sí, mi amor, estoy pensando. Prepárense a sentir la fuerza. Lenin. Todo en vivo y nada editado. Te necesito junto a mí. Si un digno sé sobrevivir. Siento tu presencia. Escucho tu voz. Pero solo mi imaginación. Contigo. No me despierto la razón. Contigo aprendí a respinar. Contigo volé la inmersidad. Conocí el pecado. Si mi sueño se encierra realina, ponerte a mi lado una vez más, una vez más. El jardín volvería a florecer, las colombinas cantarían otra vez, el sol brillaría y yo cantaría para ti, para ti. Ya no te buscaré en la oscuridad, el día de amor no soy feliz si tú no estás, no será necesario buscar, si en otros brazos te encuentro a ti, te encuentro a ti. No debemos de pensar que ahora es diferente, ni un instante como este queda en mi mente. No se piensa en el verano cuando está la nieve, deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, y el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, más les quisimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú, no podrás lanzarme cuando fuertes todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Ah, 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 ah. Sin ti voy a romper las barreras, clamándose el cielo por ti. Y aquí tú estás. En Danny. Tú estás, y yo me siento nuevo. Tú estás, y yo vuelvo a nacer. Y cuando estás, yo me gozo de esa paz que tú me das. Amado mío, amado mío, yo, que viví en la injusticia, lleno de melancolía, muriéndome de agonía. Amado mío, el fuego que me acaricia, el pan que me da la vida, el agua de mi sequía. Perdóname, porque de mejor manera no te he dicho que te quiero. Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla. Perdóname, porque mil veces mis fugidas te han fallado. Se estrellaron en las pruebas de otro juego solitario. Porque el amanecer de nuevo me sorprendió, queriendo acariciar el cielo, en otra pie que en otro lecho. Y sin poderme escapar, bajo instinto animal, este amor me dejó. Se estrelló fatal, arañándome. No, no puedo jugar al amante casual. No puedo robarte la felicidad. No puedo vivir engañado, si todo lo tengo a tu lado. Perdóname. Lenés, el papá de la salsa. No podrás vivir sin mí, porque casi todo te enseñé. Porque fui quien te hizo mi vida. No podrás vivir sin mí. Soy tu hombre sin condición. Porque yo escalbento por ir. No podrás vivir sin mí. Soy el hombre que a ti te guía. Porque soy capitán de tu barco. Soy quien descubrió cómo excitarte lentamente. Soy el hombre al cual tú le entregaste tu inocencia. Soy aquel que le diste lo mejor de tus encantos. Soy quien te enseñó, soy profesor de lo que sabes. Soy el que conoce los entretos de tu cuerpo. Soy el que te calma cuando tú no estás rebelde. Ese soy yo. Maldito dinero, te ha llevado contigo el amor. Destrozaste a mi bella y gran ilusión. Por tu culpa no existe un amigo sincero. ¿Cómo hago para combatir tu ambición? ¿Cómo combatir si el tesoro de mi cariño ella lo desprecia? ¿Cómo combatir si el tesoro real de aquel hombre ella lo acepta? ¿Cómo combatir? Y se ha cambiado de una vida de nunca ejate dobleca. ¿Cómo combatir? Me siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara. Me siento mi amor, pero ya me estás a destruir. Para siempre pretendo acabar de una vez esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo me timbla de ganas al verte encendido Y tu cara, tu cuerpo y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Lennox, el criminal Una luz basada imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí Quedó un lugar que no tuviera de ti Besos, ternura Que derranche de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derranche de amor, cuanta locura Que no acaba esta noche ni esta luna de abrir Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Que derranche de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derranche de amor, cuanta locura ¿Por qué te has ido De mi lado corazón? ¿Por qué te has marchado Sin darme una explicación? ¿Por qué dejarme solo aquí Si siempre nos hemos querido ¿Por qué te fuiste Si me dejaste Estoy sujeto sin tu amor Si el Dios del cielo Te ha llevado junto a él ¿Por qué no le pediste Que estuviera yo también? ¿Por qué dejarme aquí tan solo Después que tanto no te hicimos No me conformo? Quiero arrancarme del alma Ese dolor escondido Y esa pasión que me quema Se vuelve condena en mi soledad ¡Leni! Mi corazón confundido No puedo entender tu ausencia Paso las noches en vela Yo te necesito ¿Dónde estás? El que le ronca Tú El hombre que yo amo En el planeta Tú El que me volvió loca En cada noche Tú Llenándome de amor Hasta llegar el día Y solo tú A veces caprichoso Como un niño Tú Mi loco de remate El hombre tierra Tú El único que puede Iluminar mi vida Y siempre, siempre Eres tú Porque la vida Nos separa en que tú ves Porque te fuiste al cielo Sin decir adiós Sin tu amor Creo que enloqueceré Y ahora que no estás conmigo Yo moriré Moriré Te quiero Amor Yo a ti Te quiero Porque ya No soy tu dueño Sin tu amor Sin tu amor Yo muero Te quiero Amor Yo a ti Te quiero Porque tú Eres el sueño De volver a vivir Te quiero Aquí Lennox Está sonando Y en todas partes Quiero dormir Tansado Para no pensar en ti Quiero dormir Profundamente Y no despertar Llorando Por la pena De no verte Quiero dormir Tansado Y no despertar Jamás Quiero dormir Eternamente Porque estoy Enamorado Y ese amor No me comprende Estoy riendo Vivir Durmiendo Soñando Vivir Soñando Hasta que tú Regreses Y te entregues En mis brazos No quiero Vivir Llorando Prefiero Vivir Soñando Hasta que tú Comprendas Que yo Sigo Enamorado Tu desafío Es ser Mi dueño Esa es tu meta No la mía Pierdes tu tiempo Al entregarme El falso amor Que hoy prometes Tu historia Para mí Es un sanción Ya no quiero Más Saberte En ti Es mi pasado Quiero regresar Ya no me intentes Más Ya me Te quise Nunca Te importó Me Entregué El alma A todo El corazón Y ahora Que vuelves Vamos A brindar El hombre Que de mí Se burló Enamorado Estoy De otro Querer Me hace el amor Con él Yo lo soñé Apasionado Y te hizo Al amar Necesito Tu pan Y su querer El DJ Que crea Las mezclas Perfectas Como voy a hacer Para acercarme A ti Eres como tú Es lo que me hace Vivir Controlas mi pensamiento Solo pienso en ti Me demoras tanto mujer Y así no puedo seguir Y he llegado al punto difícil Que no puedo determinar Si eres mi fantasía O encontrar mi realidad Y he llegado al punto difícil Que no puedo determinar Si eres mi fantasía O mi verdad Poco a poco Nuestro amor Se está alejando Sin compasión A los sufrimientos Que pueden Adueñarse De ti Y de mí Tu sonrisa No es la misma De ayer En tus ojos veo La diferencia La falsedad De tus caricias Mi corazón No me entiende ¿Cómo pretendes Olvidar Aquellos momentos Que compartimos Con amor Y sin fronteras Sé que no puedo Continuar Todo sin ti Si no das Si no das tu mano Con amor Se moriría La fe que tengo Corazón En el alma mía Sé que no puedo Continuar Solo sin ti Descubriré Cada borde De mi piel Como la primera vez Que estuve Entre tus brazos Despierta Esas ansias De creer Que no puedo Contener Cuando estás Cerca De mí Eres Maricosa Y siempre Se posa En mis Desvelos Despliega Tus alas Hacia A mi lecho Yo surco El vuelo Descúbreme Por dentro Y por fuera Sedúceme Infiltre De mis Penas Descúbreme Que tengo Sé De amarte Recorre Mi cuerpo Hasta Satearte Descúbreme A varios Cientos De kilómetros Puede tu voz Darme calor Igual que un sol Siento como Un cambio Armónico Va componiendo Una canción En mi interior Sé que Seguir No suena Lógico Pero no Olvido Tu perfume Mágico Y en este Encuentro Telefónico He recordado Que estoy Loco Por ti Que todo El mundo Cabe en el Telefono Que no hay Distancias Grandes Para nuestro Amor Que todo Tú es perfecto Cuando te siento Tan cerca Aunque estés Tan lejos Leninx Alcanzando un record Como el CD Más vendido En Venezuela Recuerdan este tema Siempre viví Te merezco Al amor Malerido Salí De un Viejo Amor Cuando Llevaste Tú Estaba Llego En dolor Y Comencé A sentir Que había Un Mañana El amor A mi Vida Le das Mucho Más Que el amor Porque Nos da Razón Para Poder Despirar Entre Alas De Cal Viajaremos Los dos Curas De Mi Corazón De Una Herida Mortar Por Ti Comienzo Yo A Vivir Por Ti La Vida Comprendí Por Ti No Quiero Permitir Que Nuestro Amor Se Acabe Seré Siempre De Ti Si Tus manos No Me Acariciesen No Sería Feliz Si Si Roca No Besara La Mía No Podría Vivir Si Me Faltase Tu Ternura Y Comprensión Mi Vida Perdería Toda Ilusión Sin Tu Cuerpo Al Hacer El Amor No Tendría Valor Sin Tus Palabras Y Consejos No Sería Quien Soy Y Si Tus Ojos No Me Iluminas En Más Daría Pasos En Falso Hacia Atrás Mi Mundo Tú Mi Casa Tú Mi Pensamiento Mi Mejor Momento Mi Verdad Eres Tú Mi Hida Tú Mis Sueños Tú Mi Despertar Mi Anochecer Mi Hoy Mi Mañana Tú Es Medianoche Y Rebelde Te Acuestas Desnuda Para Morder Mi Silencio Te Agita Tu Duda No Pierdas Tiempo Nada Es Eterno Terminó Todo Pasó Con Un Sueño Robé De Su Cuerpo Y La Mujer Con La Piel Que En Milla Había Muerto No Me Arrepiento Por Lo Que Siento Esta vez Ahora Es Tarde Para Que Me Cuentes Historia De Amor No Es Mentira Que Todo Termina Por Algo Mejor Si Tiene Los Ojos De Nadie Una En El Sol Que Regresa Desde Cualquier Pal Para Amarme Hoy Mezclando Para Ustedes DJ Lene No No Casualidad Lo Que Llevo Dentro Es Complicidad Entre Mi Corazón Y Sus Ojos Negros Electricidad Corre Por Mi Cuerpo Si La Dejo Acercar Solo Queda Rezar Y Cruzar Los Dedos Si Cuanto Más La Veo Más La Quiero Tener Si Cuanto Más Me Alejo Es Cuanto Quiero Volver Si Cuanto Más La Olvido Cuanto Más La Niego Es Cuanto Más Le Entrego Mi piel Si Cuanto Más Amargo Más Me Sabe La Miel Si Cuanto Más Entrego Más La Quiero Perder Si Cuanto Más La Olvido Cuanto Más La Niego Es Cuanto Más La Quiero Tener Ok Vamos Subiendo El Ambiente Este Es El DJ Que Está De Moda DJ Lene Ok Si Solo Porque Lo Nuestro Ha Terminado No Significa Que No Fue Hermoso Aún En Tiempos Malos Fue Real Con Dicha Y Con Dolor Hasta El Final Fue Por Amor Evitando Hacernos Daño Que Nos Dijimos Adiós No Somos De Vivir Atados Tú Y Yo Logramos Estapar De Una Traición A Tiempo Y No Sumarle Otro Fracaso Al Corazón El Amor Se Acaba Bien No Acaba Se Niega Morir Y Vuelve Siempre A Casa El Amor Se Acaba Bien No Acaba Y Hiciste Luchar Pasaste Al Final Se Logra Salvar Pero Que No Acaba El Amor Se Acaba Bien Acaba Una vez Más Apareces En Mi Mente Tú Llegaste De Repente Yo No Pude Controlar Mi Amor Por Ti Volví A Soñar Que Tenía Tu Carillo Y Cuando Sueño Contigo No Me Quiero Despertar Ay Amor Supongo Que Me Estoy Enamorando Con Tu Amor Vivo Soñando Siento Que Eres La Ilusión De Mi Corazón Supongo Y Hasta Ahora Me Doy Cuenta Que Tú Eres La Pureza Convertida En Amor Toda Para M No No Ha Podido Olvidar Mi Corazón Aquellos Ojos Tristes Soñadores Que Yo Amé La Dejé Por Conquistar Una Ilusión Y Sentí Su Rastro Y Ahora Sé Que Sella Todo Lo Que Yo Buscaba Y Ahora Estoy Aquí Buscándola De Nuevo Y Ya No Estar Se Fue Tal Dejé Si Te La Visto Dígale Que Yo Siempre La Adoré Y Que Nunca La Olvidé Que Mi Vida Es Un Desierto Y Muero Yo Deser Y Arré También Que Solo Junto A Ella Puedo Respirar Marrillo En las Estrellas Ya Ni El Sol Me Calienta Y Estoy Y Solo Aquí No Se A Dónde Fue Por Favor Dígale Usted DJ Lene Yo Quisiera Ser Ladrón Para Robarme Tu Amor Ese Amor Que Tú Me Niegas Sin Ver El Que Yo Te Doy Quisiera Ser Asesino Para Matar De Una Vez Esa Indiferencia Tuya Esa Manera De Ser Quiero Ser Tantas Cosas Y Nada Mi Paciencia Se Agotó Si Lo Tengo Que Lograr A La Mala Sé Que Todo Se Vale En El Amor Ahora Voy a Atraparte Voy a Robarte Y Encerrarte En Una Habitación Y Quererte Despacio De Pies A Cabeza Para Ver Si Cambias De Opinión Ahora Voy A Saber Que Es Lo Que Tú Más Quieres Y Esconderlo Y Hacer Depresión Para Ver Si Vencida Y Desesperada Me Lo Cambias Por Tu Corazón DJ Que No Necesita Engañar Al Público Con Trabajos Editados Ni Hechos En Computadora Más Natural Imposible Tenía Mi Vida Llena Había Dicho En Cualquier Rincón Siempre Estaba Mi Alma Abierta Por Si Ella Pedía Amor Yo Tenía Mis Manos Llenas Y Vacías Me Las Dejó Que La Busquen Por Donde Sea Y Me De Lo Que Se Llevo Detenedla Ya Que Es Una Ladrona Detenedla Ya Que Es Una Ladrona Detenedla Se Ha Robado El Sueño De Mis Ojos Y Me Ha Dejado No Chas Que No Acabar Que Se Ha Llevo De Mi Vida Todo Por No Dejar No Me Ha Dejado Nada Detenedla Ya Que Es Una Ladrona Detenedla Ya Lenin Lenin El DJ Que Le Ronca El Mambo Dime Dime Si Ahora Y El Tiempo Detendrá Sus Horas Dame Una Razón Y Entraré Despacio En Tu Corazón Y Te Haré Una Corona De Estrellas Que Alumbra Tu Aroma Y Andaré Sobre Tus Pasos Si Me Dices Que Si Ahora Y Seré El Sillón Donde Descansa Tu Corazón Dormirás Sobre La Luna Con Las Estrellas Traer Una Cuna Seré El Héroe De Tus Sueños Y De Tus Pasos Seré El Dueño Entraré Por Tu Ventana Con De Rocío Cada Mañana Mírala 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 Diosa Vestida De Saliva Y Sal Los Ojos Muertos Suplán Cogimiento En El Suelo Del Salón Míralo 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 Ángel Desnudo Bañado En Sudor Subiendo Las Montañas De Su Cuerpo No Te Pares Por Favor Al Calor Del Mediodía Combate Salvaje Mírala 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 Como Se Agita Como Pide Más Muere Y Renace De Entre Las Cenizas Volviéndolo En Celar Mírala 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 Es fácil perdonar, cuando se quiere de veras. Ella es bella, 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 peligrosa y bella. Tomasle la cuenta, tendría que gritar, pero me muerda la lengua. La gente lo conoce, y sabe de su vasta experiencia. DJ Lenny. Cuánto sufrí por ti, y en un abismo mi amor perdido creía morir. Es que no me amaba, la mujer que yo soñé. Y de la adversidad me pude levantar, y olvidé su querer. El tiempo pasó, y de nuevo estás conmigo. Rindiéndome cuentas, como si yo te las he pedido. Heriste mi alma, me pagaste con traición. Ya creo que es muy tarde, para jurar por amor. No insistas, ya está perdido. Ya no hay razón, te vayas en el olvido. Y pude borrarte, no creas que ha sido tan fácil. En realidad, pude olvidarte. Hoy pude borrarte, no creas que ha sido tan fácil. En realidad, pude olvidarte. Esta noche embriagaré mis sentimientos, esta noche me saciaré de ti. Beberé cada parte de ti, hasta sentir que mi cuerpo embriague poco a poco. Esta noche, yo quiero vivir con tu cuerpo de amor frente a mí, porque hoy lo quiero yo sentir. El elixir del amor quiero vivir, pues yo hoy me saciaré de ti. Hoy en su lecho, yo me embriagaré, hasta el amanecer me quedaré. Hoy en su lecho la disfrutaré, hoy con tus besos yo me emborracharé. Pon tu cuerpo de ángel frente a mí, porque hoy lo quiero yo sentir. El elixir del amor quiero vivir, pues yo hoy me saciaré de ti. Con ustedes, Lenex, DJ del CD más vendido en Venezuela. Me fui, viajé, y años después, tú con tu flor, no era ilusión. Entre la gente, a buscarte un fusil, me apuntaba. Te vi alegar, y caminé, cuánto soñar, tanto cambié. Es increíble que estés frente a mí, muchachita. De repente, su mano sentí, a su casa yo entré, y ahí entendí. Margarita, que tú siempre has sido mía. Eres tú mi compañía, desde otra vida lo sé. Mi margarita, hoy que estás en agonía, sé que es nuestra muchachita la que nos une otra vez. Es el momento, acércate a mí. Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí. A veces parece, que tratas de correr, y alejarte de mí. No sabes fingir, mírame, no me evites más. ¿Por qué tanta vergüenza, tengo mi razón? En las noches, en las noches no me sientes, y sin alma te entregas. Yo, que te amé con mi ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. No falla, ni tenerte, simplemente no funciona. Ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti. Eres de esa vitamina, que de pronto me domina. Si te tengo, no te noto, si te pierdo, sí. Nada, nada sin ti, ahora, no estás aquí. Casi seguro que andarás con él. Y yo soy tonto porque estoy fatal. Porque me siento, fuera. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no eres feliz, eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la confianza en el amor. Y el respeto por los dos. Y yo soy tonto, discutiendo a cada instante sin razón. Qué difícil es hablar y tú no comprender. Discutir lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme a mí al momento, te vas a quitar la vida. Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero. Que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y que me voy de tu lado, porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos, solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres o me olvidas. ¡Alerta, alerta, clones! ¡Nenis! ¡Solo hay uno! Y es el Guzmán. ¡Los demás son puras imitaciones! X, quédate a mi lado, quiero estar contigo, y disfrutar por siempre de este amor sagrado. Sé que me estoy enamorando de ti, corazón ha empezado a sentir que si tú no estás, ya no puedo vivir. Amor, 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 quédate a mi lado, amor, 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 quiero sentir tu calor, solo puedo ser feliz, si estás tan cerca de mí. Amor, 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 quédate a mi lado, amor, 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 quiero sentir tu calor, y si tú no estás, ya no puedo vivir. Lenny, DJ, y que no se diga más nada. Casi dormida, ella lloraba, estaba asfixiada, intentando aborrar la pena del corazón. No lo entendía, si ella era buena, se quedó esperándolo en bata y nunca llegó. El porqué le hacía esto, si ella lo amaba de más, se les vivía y le hacía todo, ¿qué más? Pero siempre hay alguien que amaba, es así, ese alguien es el que pierde más. Y no era fea, era muy bella, no quería pagar con la misma que él le pagó. Algunas pastillas para dormir, olvidar, se le fue la mano y no se quería morir. Pero siempre hay alguien que ama más, y es así, ese alguien es el que pierde más. En la mañana, bien borracho y pintado de labios, tu cuerpo sin alma, allí lo encontró. Lenny, la merma. ¿Por qué marchas muy deprisa ahora? ¿Por qué crees que no acuerdes todo? ¿Cuánto pasan unas cuantas horas? ¿Y me aceptas que no estamos juntos? Tú volverás ¿Por qué sabes que yo por ti estaré esperando? ¿Por qué sabes que tú y yo somos uno solo? Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo ¿Por qué sabes que tienes que dar a tu lado? ¿Por qué puedes controlar tu mente? ¿Por qué sigues pensando en mí? ¿Por qué no puedes vivir sin verme? Tú Tú Y yo Saboreamos el helado juntos Somos uno Uno solo Tú Volverás ¿Por qué sabes que yo por ti estaré esperando? ¿Por qué sabes que tú y yo somos uno solo? Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Difíciles ya Continuar así Esta timidez Ya no cabe en mí Quisiera perder El miedo de hablar Yo siempre te amé Debo confesar Muero de tristeza Cuando tú te escondes Te llevan las ganas de gritar tu nombre Más que mi locura Eres mi obsesión Para ser feliz Existe una salida Enviarte a mi lado Esta y otra vida Cerca de mis ojos Y mi corazón Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy mi vida por un beso Porque vivas junto a mí Producciones Cien por ciento Presenta Al DJ Del CD Más vendido En Venezuela Ya no es necesario Que tú me digas mentiras Ha sido culpa tuya Que este amor fracase Solo quisiera que hoy Fueras tú más sincera Y acabes el engaño Y el daño que me haces Mentiras Mentiras A mí no me digas más Mentiras No quiero ser uno más De todas tus mentiras Mentiras Háblame y di la verdad Mentiras Ven, quítate el disfraz No me hagas más heridas Mentiras Mentiras No quiero más mentiras No quiero más mentiras No quiero más mentiras Quiero sentir tu calor Y lo sabe de tu piel La pastica Ya no me digas que no Porque yo te juro Que de amor me muero Ahora te pido perdón Te pido perdón Porque sé que te he fallado Sé que yo te he fallado Mami, perdóname Pero vivo enamorado ¿Por qué te esperas? Quítalo todo lo que soy Ya has pasado Yo reconozco que Baby, ya sé que Que por mi culpa Puedo sufrir Y que mal me porté Enamorándote Ilusionándote Me aproveché De tu obsesión Yo te lastimé Haz lo que quieras tú Pégame, desocastígame Grítame, pégame fuerte Pero no No quiero que me digas Amor Que ya no seré tu hombre Y te olvidarás mi nombre Porque me haces daño No No quiero que me digas Amor Este amor no queda nada Seguro por la ventana Que todo fue en paño Nunca olvidaré Las noches de calor Tu forma de amar Las horas de pasión Extraño nuestro amor En cada amanecer Fue contigo Que aprendí a querer Con tu adiós Yo sé que me Perdí sin ti Dime cómo vuelvo a tener Tu corazón Cómo puedo ser De nuevo Tu gran amor Vuelve ya Que se va mi vida Y no estás En donde estás Quiso ser la estrella Que más brillaba Pero en el cielo No se notaba Quiso ser gaviota Que al sol llegara Que en el camino Quemó sus alas Quiso ser la lluvia Y no era agua Quiso ser el fuego Y no era llama Soñaba con ser algo Y nada más Quiso ser de todo Y no era nada Pobre diablo Pobre diablo El destino Te ha tenido Una trampa Pobre diablo Pobre diablo Cuando ya aparecía el fin Alguien te salva El amor te ha dado Lo que gustaba Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes atar No, no, no Y yo no sé Mi amor ¿Qué hago buscándote? Sin dejar No pierdo libertad No, no, no Y yo no sé Mi amor ¿Qué hago Besándote? Si yo no me quiero Enamorar No, no No, no El criminal Mira si ya me ha quitado El sueño Pues ya no te tengo ¿Qué será de mí? Se nota que yo No soy parte de ti Agüita pasada Me volví para ti Te di mil besos Te entregué Mi alma Verás Tú mi sombra Mi aliento Y mi sol Es como negar Le pida el corazón Sabiendo que esto No tiene solución Si te entregue Lo mejor de mi vida Porque ahora vienes A decir adiós Dime si ayer Tu verdad me amaste Si fue mentira No tienes perdón Que el adiós Nunca llegue a engañarte Y que no sufra Como sufro hoy Puedes marcharte Y olvidar mi nombre Que con el tiempo Sanara el dolor Dene El verdadero y único Y dile no a los imitadores Yo soy así Es mi forma de ser ¿Qué más puedo decir? Amor Soy bueno Soy malo A veces Y no puedo ser mejor Tengo mi luz Mis locuras Mis tardes O puras Mi forma de hablar Soy bueno Soy malo A veces Y así es como voy a ser Quéreme tal como soy Con mis noches Y mis días Con mi manera de amar Con mis penas Y alegrías Quéreme tal como soy Quéreme tal como soy Quéreme tal como soy Nunca encontrarás amor Más amigos Más amantes Quédate amor Pero antes Quéreme tal como soy Me enamorado de ti Como un loco No puedo creerlo Mi corazón cuando estás junto a mí Quiere salirse del pecho Cuando ya no hay noches oscuras Y ya no siento frío Dime que has hecho mi amor con mi vida Dime que has hecho Es tan hermoso el amor que yo siento Toda la magia que llevas por dentro Su poder es toda la ternura Que había en el fondo de mí Es tan hermoso tenerte conmigo Todo es un sueño de amor Porque eres todo lo que yo deseo Y ser tu dueño Es lo que quiero ser Es lo que quiero No, 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 no No, 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 no Caminando sin saber a qué lugar He de llegar Voy pensando en las maneras Que tienes de amar Que me hables de lo bien que pasarías A mi lado Una noche en un sillón Y los dos enamorados Desafiando las horas Le quito a la noche Un poco de su brillo Voy llegando hasta la cima Que me deja la ilusión Cuando veo cada cosa No, 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 no Los dos, para soñar los dos, no despertar jamás hasta ser la realidad. Hacer amor los dos, para vivir los dos, con besos dibujar este amor hecho canción. Hacer amor los dos, para vivir los dos, con besos dibujar este amor hecho canción. Hacer amor los dos, para brillar los dos, sin importar jamás lo que afuera pasará. Hacer amor los dos, para vivir los dos, con besos dibujar este amor hecho canción. Hacer amor los dos, para vivir los dos, con besos dibujar este amor hecho canción. Hacer amor los dos, para vivir los dos, con besos dibujar este amor hecho canción. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué ella se marchó? ¿Por qué me ilusionó? Brindándome su amor, si no era para mí, ¿por qué me lo ofreció? Ella llegó hasta mí, como un rayo de luz, iluminó mi vida. Le dio a mi corazón, esa ilusión de amor, que ya yo no tenía. Ella me dio su amor, ella me dio su amor, con todo el corazón, dijo que me quería. De la manera en que, se entregaba al amor, se veía enamorada. Pero no sé por qué, de pronto digo no, todo lo que me dio, volvió y se lo llevó. Solo quedó dolor, aquí en mi corazón, y en esta soledad, yo me pregunto, si ella me dio su amor. ¿Por qué me lo quitó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué ella se marchó? ¿Por qué me ilusionó? Brindándome su amor, si no era para mí, ¿por qué me lo ofreció? ¿Por qué me abandonó? Ay, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me traicionaste, mi amor? Si te querías, si te adoraba, si te traía mi corazón. ¿Por qué me abandonó? Fallaste. ¿Por qué me abandonó? Fuiste tú la que fallaste. Pues mi corazón no quiere verte ya de nuevo, no, 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 no. ¿Por qué me abandonó? Y he llorado como un niño, porque me abandonó. Pues te entregué mi cariño, y me pagaste como Judas, con un beso de traición. Ay, 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 como sufro. Amigas y amigos, será hasta otra oportunidad, y recuerden, en LENES, por siempre. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me abandonó? Llegamos. Llegamos. ¿Por qué me abandonó? Es por Dios que te lo pido. ¿Por qué me abandonó? Eso debe ser así.